Que te le mides a salir conmigo Que te atreves a conocerme un poco A conocer un poco de este loco Y a cantarte en la madrugada al fin Un aplauso muchachos para mi gente la verdad ¡Viene muchachos! ¡Un, dos, tres y! Ay, disculpa, yo sé que no me conocen Pero vengo a presentarme Y al frente de tu casa y de tu padre Voy a gritar que me canta Disculpame por esta serenata Pero no pude amantarme Regálame un poquito de tu tiempo Que no voy a demorarme Y la yo no voy a molestarme Si me pides que me vayas Pero si no me pides que me marche Voy a cantar hasta que quédate tú Hasta que quédate tú Y te cante mi amor Voy a cantarte con el alma Porque lo que me gusta tanto me gusta mujer Voy a cantar en tu ventana Hasta hacer que tú saques de aquí Y me digas que a ti Que te le pides a conocer un poco de este loco Que cantarte en la madrugada vino No sé lo que va a pasar Que vas a pensar Lo que vas a hacer No me lo voy Pero no me voy De aquí no me voy Y que me digas que Que te le pides a salir conmigo Que te atreves a conocer un poco Ay, a conocer un poco de este loco Y me regalan un marullo a la mujer ¡Saloso! Ay, no sé qué vas a hacer con este loco, pero yo quiero contigo Esto es una serenata que siempre le pongo A las personas de todos los pueblos donde llego a cantarles Y se las canto a este estilo para que me entiendan No sé qué van a hacer con este loco, pero yo quiero contigo, hermano Lidarme en sus memorias de tal forma que no pueden olvidarse de mí Nunca, nunca, ¿por qué? Nunca van a olvidar Que en Arenal ya yo he venido a cantar Sin saber lo que tú de mí puedas pensar No sé qué piensen, pero yo pienso que si llegaste hasta aquí Te puedo conquistar ¡Duro! Si te le mides a salir Si te atreves a conocer Ay, a conocer un poco de este loco Que en Arenal ya yo he venido a cantarles Que en Arenal ya yo he venido a cantarles No sé qué va a pasar ¿Qué vas a pensar? Que en Arenal ya yo he venido a cantarles Que en Arenal ya yo he venido a cantarles Que en Arenal ya yo he venido a cantarles Que en Arenal ya yo he venido a cantarles Que en Arenal ya yo he venido a cantarles Que en Arenal ya yo he venido a cantarles Que en Arenal ya yo he venido a cantarles Que en Arenal ya yo he venido a cantarles